¡Veterinaria AVE de Irapato, Guanajuato! Como siempre en los mejores eventos y presente hoy en este día, ¡Veterinaria AVE de Irapato! ¡Todo lo mejor para sus caballos! ¡Veterinaria AVE! ¡Veterinaria AVE! ¿Puedo hacer transmisión? ¡Vamos! ¡Es... ¡Mujada! ¡Ah, ya vienen rápidamente los dos! ¡Vienen las dulces, señores! ¡Vienen las dulces! ¡Vienen las dulces! ¡Está alrededor, la dulce! Por arriba y por abajo Se carga mucha pirulón Sangre, corona, cartel Garantizada, no hay duda Corre tinta y patas blancas Resalta más su hermosura Al realizar esa compra Juan Garciano le falló Fue con Trinidad Granados Que menos Texas trató Y al mirar aquella joya Como la Rubín nombró Con la intención de asociarse Junto con unos amigos Pero en un cambio de planes La envió de Estados Unidos Hasta el rancho de las cañas En su guanajuato En su guanajuato lindo Sobresalir con su cuadra Era su gran intención Era su gran intención El gusto por los caballos En su guanajuato